Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Cada que te vio venir sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre te vas, 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 Yeah, you got a beautiful eyes Say, Spanish girl Yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Ojos divinos que cada que me miran provocan fantasías, provocan tentación Ojos divinos que cada que me miran la vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah